La proscomedia, del griego ofrenda o presentación, introduce a la comunidad de los fieles en la divina liturgia. La proscomedia proviene de la antigua costumbre de los fieles de presentar diversas ofrendas para la celebración de la liturgia. El pan y el vino se utilizaban para la Eucaristía. Las otras ofrendas eran destinadas a las necesidades del clero y a las personas necesitadas. Así la asamblea eucarística tenía también un sentido social de intercambio recíproco de dones. Por eso, en los inicios, la celebración de la cena del Señor tenía el nombre de Banquete de Amor, en griego ágape. Nos has redimido de la maldición de la ley con tu preciosa sangre, clavado en la cruz y traspasado por la lanza. Hiciste brotar la vida inmortal para la humanidad. Oh Salvador nuestro, gloria a ti. Hiciste brotar la vida inmortal para la humanidad. Oh Salvador nuestro, gloria a ti. Fue llevado como oveja al matadero. Como cordero llevado al matadero, mudo ante el que lo esquila, él no abre la boca. Lo humillaron negándole todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Se sacrifica el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por la vida y la salvación del mundo. Uno de los soldados traspasó su costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. En honor y memoria de Nuestra Señora, la bendita y gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, por sus oraciones acepta señores de sacrificio en tu celestial altar. Se presentó la reina a tu derecha revestida de un manto dorado ricamente adornada. Cuando se presentó la reina de Dios, 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 Oh, 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 oh. Te ofrecemos incienso, oh Cristo Dios nuestro, como agradable aroma de fragancia espiritual. Recibelo en tu celestial altar y envíanos la gracia de tu Santo Espíritu. Y llegando la estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Reina el Señor, revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Los ríos hacen resonar sus voces. Señor, los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es el Señor en las alturas. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Cristo, tu bondad ha recubierto el cielo y la tierra está llena de tu gloria. Al amparo de tus alas, protégenos. Aleja de nosotros todo enemigo y adversario. Concede paz a nuestra vida, Señor. Ten piedad de nosotros y del mundo tuyo y salva nuestras almas. Tú que eres bueno y amas a la humanidad. ¡Suscríbete al canal! Tu cuerpo reposaba en el sepulcro, Dios. Tu alma descendió al reino de la muerte. En el paraíso estabas con el ladrón y en el trono, oh Cristo, reinabas con el Padre y el Espíritu, llenándolo todo, oh indescriptible.